¡Oh! Esto al terminar The Blind Forest, sin entrar demasiado en detalle, tras un vuelo que nos brinda bellísimos planos, una tormenta, también denominada Giro Dramático, nos separa y empieza nuestro viaje para reencontrarnos con la pequeña Q. Y mira, ¿sabéis qué? Voy a empezar directamente con las conclusiones, porque todos sabemos cómo va a terminar esto, ¿verdad? Ori and the Will of the Wisp es un juego increíblemente fantástico en casi todos sus aspectos, superando a su antecesor, haciendo que eso parezca una tarea sencilla y si habéis jugado al anterior sabéis perfectamente que no lo era. Si pusiera notas te diría que Ori and the Will of the Wisp es un 10 tanto a nivel jugable, musical, gráfico o narrativo, esta segunda parte es una gema brillante de placer absoluto. No es perfecto, ¿vale? Pero tampoco está nada lejos. No hay escenario, fondo, enemigo o personaje que no desprenda una personalidad propia, las mismas zonas del juego te cuentan historias con pegar una ojeada. La ambientación de cada mapa varía no solo de forma acentuada, sino que el cambio suele ser ligeramente gradual, los colores brillantes y saturados. Lo abarcan todo en contraposición de otras zonas mucho más lúgubres y apagadas. La iluminación juega un papel espectacular durante toda la aventura, han conseguido que la preciosidad se vea, no sé, más preciosa. Es muy difícil no ir babeando a cada salto por la rebonitiquez que penetra a tu retina. El juego se mueve como podríais esperar, irás descubriendo zonas con caminos inaccesibles, a los cuales llegarás más adelante cuando desbloquees alguna nueva habilidad y de habilidades está el juego repletito. En esta segunda parte se ha buscado de una forma muy agresiva la absoluta personalización de tu estilo de juego, de habilidades mágicas o fragmentos espirituales. Hay como una treintena y mientras algunas las compras, la gran mayoría estarán desperdigadas por todo el juego. Algunas serán activas y otras pasivas. De entrada podemos llevar tres activadas, aunque podremos conseguir más ranuras superando unos retos especiales de combate. Siguen existiendo los árboles de luz donde conseguir nuevos ataques y movimientos, sin embargo encontraremos ciertos personajes a los que comprarles nuevas habilidades o mejoras para estas. También habrá un menú circular con el que intercambiar los ataques especiales, y gracias a él os variaremos a toda velocidad en el momento adecuado. Para comprar utilizaremos luz espiritual, que soltarán todos los enemigos al morir o que encontraremos en lugares secretos por los mapas. Han conseguido, de nuevo pero a lo bestia, que la exploración sea altamente gratificante, porque a poco que rebusques, o sea, muy poco, siempre encontrarás una recompensa y siempre va a ser útil. Es como todo el rato encontrando cosas. Además de lo añadido, se han variado ciertas habilidades del anterior título. Por ejemplo, la luz que nos acompañaba en The Blind Forest y hacía de arma asesina, pasa a ser una habilidad mágica más. Y el ataque principal será la espada de luz. Luego hay otras que repiten, pero mejorando su utilización, creando momentos mucho más agradecidos, vamos, que han modificado y metido nuevo contenido, consiguiendo ese equilibrio tan complicado de es lo mismo pero mejor, repitiendo lo que te molaba, pero variándolo lo justo y añadiendo lo necesario. Joder, que es que está muy bien llevado. Bueno, excepto el sistema de guardado, que a mí me gustaba más el anterior, ahora son puntos de control. Y aunque siempre sueles aparecer cerca de donde has palmado, hay momentos de plataformeo extremo que duele tener que repetir. Pero bueno, es un mal muy, muy menor. No me vuelves a pillar, payaso, que tengo la habilidad. ¡Bup, eh, bup! ¡Ja, ja! ¡Soy un dios dorado, eh! ¡Eh, eh! ¡Soy, soy! ¡Soy todo ego, soy todo ego! No sé por qué soy así, igual es porque la tengo muy pequeña. Aparte de NPCs a los que comprarles, existirán otros a los que ayudar en misiones secundarias. Hay muchas de estas, sobre todo de conseguir un objeto con el que hacer un trueque por otro y gracias a los teletransportes, colocados estratégicamente para movernos más deprisa en un juego en el que el desplazamiento ya de por sí es rápido de huevos, pues nos hará fácil el perdernos en la exploración e intentar ayudar a todo el mundo, ya que el backtracking se siente muy veloz y entretenido. Todos estos personajes irán acudiendo a una zona central una vez les ayudes. Un poblado o último reducto sin corrupción en todo el bosque, donde podremos hacernos con mejoras, nuevas habilidades y construcciones, entre otras cosas, vamos a dejarlo aquí, que nos brindarán nuevos caminos, misiones y recompensas. También habrá carreras, al encontrar ciertos pedestales se nos indicará la ruta y el fantasma de otro Ori correrá con nosotros. Si ganamos nos pudriremos de luz espiritual. Es una sidequest genial y aquí hay algunas carreras donde pondrán verdaderamente a prueba tus habilidades plataformeras. Y hablando de plataformas, la jugabilidad es deliciosa y los diseños de niveles están pensados para aprovechar a de huello la movilidad de Ori y su control exquisito, que es una palabra que no utilizo a la ligera, la uso igual con croquetas de cocido y poco más. Al avanzar por los distintos biomas del juego, tienes lagos cristalinos, montañas nevadas, cuevas de oscuridad mortal insectoide, bellos bosques o un molino gigante que menudo pedazo de mapa más guapo la virgen, te obligarán a utilizar nuevas habilidades mezclándolas con las que ya tenías y hay tantas que las novedades en el gameplay son constantes. Ninguna mecánica dura demasiado hasta que se le junta otra y eso es así todo el juego. El combate, por otro lado, es, sin ser malo en absoluto, la parte que más me flojea, sobre todo por la facilidad en general. Es decir, las peleas molan un huevo, tienes tantas magias y posibilidades, como esa mecánica maravillosa de rebotar proyectiles o directamente a los propios enemigos, que el festival de luces y golpes resultante es increíble. Pero excepto voces finales, de los que hay unos cuantos y son putamente espectaculares, Ori and the Will of the Wisps se me ha hecho bastante más sencillo que su predecesor. Ese progreso de recompensa y mejora constante hace que la dificultad disminuya, es un enorme aliciente para avanzar y se nota y se agradece, pero no tardarás en ser un dios de luz con el poder de una supernova en un cuerpo muy petit, con mucha vida y magia a las pocas horas, además de tantas opciones cojonudísimas entre las que escoger hacerlo así, que está muy bien pensado y muy bien hecho. Para mí les ha rebotado ligeramente, vamos, que no te toparás con ningún reto en las peleas. Es cuando los enemigos se utilizan para avanzar, con ese diseño de niveles tan magnífico que el juego brilla hasta cegarte. Es cuando el combate forma parte del plataformeo y no es una simple sala que se cierra, que también hay de estas, cuando casi no puedes ni parpadear. Es ese momento en el que todo se mezcla que ocurre a menudo y te das cuenta del juegazo con mayúsculas que tienes en la cara. Oye, que te he traído la cos... ¿Qué haces ahí? Pero sal de ahí, que te vas a caer. Me estás poniendo nervioso, te vas a caer. Sal de ahí, que esto a la mínima... ¡No, no, por favor! ¡Es que se la he pegado! Mira, esto es muy tenso, estoy muy tenso, no te quiero ver morir en directo, ¿vale? O sea, anda a la mierda. Un momento, un momento, si eres un pájaro gilipolle. Si quieres dar tanta variedad, por más que los jugadores consigan cosas en distinto orden, al final terminas con tantas opciones súper chulas que la dificultad se resiente, o eso es lo que me ha pasado a mí. Y cambiando de tema, en estos juegos el escenario debe crear una cohesión entre zonas, dándote la sensación de mundo abierto gigante. En Ori no se consigue de una forma normal, te explico lo que me ha pasado. Cada zona es tan diferente tanto en su aspecto como sus añadidos jugables, que se me hacían mundos separados. Me podría haber tirado 20 horas en cada uno de ellos, pero se terminan y el siguiente es igual de bueno o mejor. Así que esa sensación de conjunto no me la ha dado el mapa, sino los personajes no jugables. Al hablar con todos ellos, es cuando he visto el aspecto global y he entendido cómo las vidas de todos dependen de la de los demás y, sobre todo, de mí. Y lo que no me cuadraba ha resultado por ser, bueno, espectacular. Finalmente tenemos el argumento del que no voy a contar nada, solo que al igual que en The Blind Forest es precioso y triste, melancólico y bonito, duro a veces, pero atrapante a muerte y perfectamente contado. Difícil, si no imposible, no empatizar con todos los participantes de esta historia de amor, resentimiento y esperanza, que llevan a cabo sin caer en clichés ya demasiado resabiados. ¿Igual ha habido sonrisas y lagrimillas en algún momento? Bueno, igual las ha habido. Lo que también haya terminando son, aparte de esos combates épicos de cojones contra bosses, muchos más momentos tensísimos. ¿Recordáis esa escapada desesperada del árbol mientras se inundaba? Pues hay bastantes más cosas de estas. Y me parece genial, porque aparecen cuando menos te lo esperas y son momentos dignos de ser jugados. Además, aquí la banda sonora tiene un papel primordial, bueno, como en todo el juego. No sé cuántas variaciones del tema principal han hecho, pero sirven para contarte la misma historia que los escenarios, mientras te acompaña, te encumbra o te hunde en lo más hondo. La música de Ori and the Will of the Wisps es un mundo en sí mismo, es bellísima o aterradora cuando debe y es sin duda una de las mejores cosas del juego. Y vale, igual me ha faltado mucha dificultad, por lo menos en modo normal, aunque se me hace que en difícil los combates pueden terminar por ser algo estomagantes. Y ha habido algunos errores que me he ido comiendo aquí y ahí, junto con algún crasheito inoportuno y juraría que he conseguido alguna cosa sin tener la habilidad necesaria. Básicamente por tozudez, pero ya avisan que estas cosas eran de la versión de prensa. Aparentemente el parche del día 1 debería dejarlo todo solucionado, sobre todo en la One S, que es donde más problemas había. Pero es que con estas cosas me ha encantado igual. No es un Metroidvania severo en absoluto. Es altamente manejable para personas que no estén muy metidas en el género y rara vez te vas a perder, si es que eso llegará a ocurrir, que lo dudo. Todo lo que descubras quedará marcadito y explicado en el mapa. Quieren que avances y descubras todas las sorpresas, que no son pocas. El plataformeo y el combate igual sí que pide un poquito más de conocimiento y control. Adoro cómo se va alargando sin que se note artificial, cómo no parecen acabarse nunca las nuevas zonas y cómo siempre tienen sus mecánicas y locuras inesperadas. Casi ocho horitas me ha durado, pero si quieres el 100% una vez terminado, aquí ya se te va a disparar un poquito más. En mi caso he seguido haciendo secundarias y descubriendo pequeñas porciones del mapa, porque no quiero dejar de jugar a Ori. Me pasaría meses aquí dentro descubriendo todos sus misterios y hablando con los gaticos del bosque. Me pasaría la vida jugando a Ori and the Will of the Wisps. Y hacía mucho tiempo que no se me quedaba un vacío tan grande dentro al terminar un juego. Es que me cago en la leche. Es que bueno es. Q, que estás triste porque estás rodeada de seres torraros y no encajas en ningún sitio. Sé lo que es eso, sé. Pero yo te voy a ayudar. ¿Te voy a traer una medicina? Ya verás, tú vas a traer una medicina que vas a flipar. Digo yo que en este bosque de fantasía alguien sabrá dónde coño encontrar marihuana. Todo esto es, cuidado ahí, Ori and the Will of the Wisps. Lo tenéis en Steam y Xbox One a 29,99. Y ojito aquí de lanzamiento por la cara en Xbox Game Pass. Más a huevo no se os puede poner. Sería totalmente absurdo y falto de cordura no jugar a esta maravilla. Es una obra increíble. Y las cosas que me hayan podido bailar, como la dificultad, mira, me la pelan bastante, sinceramente. Me he asombrado, he sufrido y disfrutado cada putísimo segundo. Y lo único que me jode de verdad es no poder volver a jugarlo por primera vez. Y ahora escúchame bien. Si metes pollo en agua hirviendo con sal durante 40 minutos o así, de mientras vas preparando verduras salteadas con un poquito de tomate y agua de la cocción para triturarlo todo y luego coges el pollo cocinado, lo partes así hasta que queden finos hilillos, lo mezclas con la salsa y al final tienes un pollo con verduras, pero de otra forma, ¿no? Con otro color y puedes mojar pan. O sea, es lo mismo, pero mejor en todo. ¿Cómo te quedas? Pinza, pinza, por a ti. Pinza, 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 pinza